Bueno, estamos yendo a la casa de Iker, que vamos a ir a llevarle la camiseta como prometimos. La verdad que, bueno, es algo muy lindo lo que hizo. De manera, cuando me llegó el video, la verdad, para mí es una alegría inmensa, ¿no? Que un chiquitín te siga, que haga una promesa, que tenga esos valores de cumplirla desde chico. Entonces, para nosotros, para mí es muy importante y, bueno, vamos a ir a llevarle la camiseta como prometimos. Sí, no, para mí es muy importante el apoyo que me dieron, no solo en ganar el campeonato, sino el ver constantemente momentos como que cuando perdía, ¿no? Que la afición seguía apoyando, que seguía diciendo que confiaba en mí. Sí, el ver un mensaje positivo, lindo, el apoyo que me dieron todos, para mí es muy importante. Me llena de orgullo que me apoyen, por más que sea virtualmente, me apoyen. Sí, se me pusieron llorosos los ojos de haber logrado algo que, bueno, desde un principio era lo que quería. Y, bueno, cada vez que celebro un objetivo es algo muy emocionante para mí.